¡Buenas, buena gente! Bienvenidos nuevamente al canal de Julián Peslí. Bueno, hoy toca aperturas. Vamos a ir a la caja de colección. Estamos a día lunes 4 de noviembre. Y vamos a hacer aperturas antes de que aparezca la caja de la vergüenza. Vamos a echar un vistazo rápido. Bueno, estos son los de mejor, de media más alta. ¿Qué interesa acá? Bandig, De Bruyne, Salah. Arqueros, Allison es muy bueno, pero arqueros la verdad que me sobran. Sterling, como decía, Ederson es muy bueno, pero... Al igual que Addison, pero me sobran arqueros. Manet también viene bien. David Silva no lo quiero. Es muy bueno, pero... No. No sé, no me simpatiza. Bernardo Silva... Parece que este año viene mejor que el año pasado. No sé. Puede andar. No, la verdad que ahora viendo las habilidades que tiene... No me interesa. Si viene, viene. Firmino no me interesa. Fernandinho es buenísimo. Si sigue siendo igual que el año pasado. Es excelente. La porte ya lo tengo, no me interesa. A lo sumo, para seguir juntando la porte, si en algún momento va a ser un cambio. Ahí no estaría mal. Sané, me encanta. Maguire, la verdad que... Puede andar. Lo que sí es demasiado lento, pero... Tampoco necesito defensores. David, la verdad que tampoco me interesa. Spiricueta no. Socrates puede andar, eh. Este... Tiene velocidad. Buena marca. Socrates puede andar, eh. William, la verdad que no. Walker me interesa. Segundo va no me interesa. Pickford no me interesa. Stones. Puede andar Stones. A ver qué onda Stones. Y la verdad que no. Stones no. Le falta contacto. Joe Cancelo es el mejor lateral bola negra del juego. Así que, obviamente, queremos a Joe Cancelo. Robertson es el mejor lateral izquierdo bola negra del juego. Así que está bien. Bueno, Gabriel Jesús ni hablar. Todos los niveles que sube. Y lo que ya tiene ahora es... Un crack. Bueno. Y por otro lado... Jóvenes. Sancho creo que es el mejor extremo derecho bola oro del juego. Así que, de cajón que lo queremos. Foden. También lo quiero. Este no me acuerdo. Hudson o Doy. Subo unos cuantos niveles. Debe llegar a ser muy bueno. No estaría mal. Bendowsi estaría bueno que me caiga para seguir chetando al que ya tengo. Este también. Chalo. La verdad que no dice nada. Este David lo estuve viendo el otro día. Parece interesante. Bueno, Malcom ni hablar. Berwin ni hablar. Este creo que Berwin es el mejor extremo izquierdo bola dorada del juego. Joao me viene bien. Bailey no me gusta porque tiene mala regularidad. Tilema vendría bien. Va. No damos más vuelta. Vamos a los que nos compete. A ver si sale algún juego bueno. Si no, que salgan repetidos. Y si no, bueno. Si son farmeadores. Farmearemos. No sé si estaba el Timo Werner. Bueno, creo que no. ¿Quién es este? Uy, no me digas que es yo. Ah, ¿y Sancho? No. El falso Hazard. ¿Qué onda este? La verdad que no. No lo pispí a ver. Bueno, veo que lo único que tiene es aceleración. Lo mata el brinetoque. Pasa el brinetoque. Tiro a la distancia cañonero. Bueno, por lo menos habilidades no le faltan. Extremo prolífico. Le falta un poco más de velocidad por ahí, ¿no? Va. Este Pope, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pope. Ah, arquero. Bueno, basta de arquero. ¿Cuántos años tiene? Pope. Va. Tiene buenos números, Pope, pero... No me interesa. A farmear. Y este... No sé. Marco Antonio, ¿se llamará? Tampoco me interesa. No, no, no. Va. Eh, todos farmeadores. Vamos con otra más. Tenemos más de 150.000 GP, así que... Vamos a hacer seis aperturas. Bueno, vamos a Inglaterra. ¿Qué? Richardlison. Decime que es Richardlison. Es Richardlison. Es Richardlison. Es Richardlison. No, no, es Richardlison. No, es Defensor. Dinier. Podría haber sido Richardlison, ¿no? Bueno, Dinier tampoco me interesa. Orishik. Orishik. Mirá. Lo iba a sacar por ojeadores. Y ya me cayó. Bueno, después voy a ver qué hago. Si a este le gasto los contratos o... ¿Cuántos niveles sube? 37. Y me parece que si le voy a gastar los contratos... Y también lo voy a convertir en el entrenador. Y por ojeadores voy a sacar otro Orishik. U otros Orishik. Y vamos a hacer una buena cheta. Bueno, muy bien. Buena onda Orishik. Kiko Femenia. Bueno, no sé. No me interesa. Todos farmeadores. Me interesa porque... Todo lo que sea de 27 años para arriba... Tiene que ser un super crack para que me interese. Y ya diré que es de 26 años para arriba también. A ver este morocho del arsenal zurdo. No tengo idea quién es. Pepe. Ah, Pepe. Este es jovencito. Y si mal no recuerdo, tiene buena regularidad. Bueno, tampoco es muy joven. Pero de 24 para abajo... Que los considero jóvenes. Bien, buena onda. Extremo derecho. Zurdo. Como me gustan a mí. Los extremos. Pierna cambiada. A ver. Sube 34 niveles. Muy buena velocidad. Finalización. Buen regate. Me encantó. Espectacular. Coloqueamos. Este... Uy, este pinta bien también, eh. Gabriel Barbosa. Casa gole. Juega 23 años. Juega el Flamengo. A ver. Buena definición. Buena conservación. Regate. Control. Equilibrio. Ojo que este si lo che estás. Puede llegar a ser interesante, eh. Vamos a bloquearlo. Ahora vamos a terminar de ver buena regularidad. Disparo descendente cañonero. Remate para el toque. Especialista en penales. Centro con rosca. Muy bueno. Picardía. Y después un par de habilidades de gambeta que... No me interesa mucho porque yo soy de jugar al toque, no de gambetear. Este tiene buenas habilidades. Espero que sea joven. Qué lástima. A farmear. Bueno. No venimos tan mal, eh. Podría ser peor. A ver si me toca Sancho. Bueno, no. Inglaterra. Gabriel Jesús. Una abuela negra, por lo menos, ¿no? Este, ¿de dónde es? Del Bermade Fraser. Veinticinco años. Tenés que ser un crack para que te deje. Encima con medio ochenta. A ver. Bueno, velocidad y buen equilibrio. Ojo al piojo. Conservación. Muy buena regularidad. Pase en profundidad. Pase grusado. Bueno. Me cae bien, Fraser, eh. No me bloquearlo. Nakamba. Veinticinco años. Este lo tuve... En el pes anterior. Y la verdad me caía simpático. No veo que esté... No. Tenía buena regularidad, me parece, antes. Bueno, a farmear. Y este no tiene ni siquiera habilidades. Veinticinco años. Farmear. Bueno. Dos aperturas más. A ver si toco una bola negra, por lo menos. Ya me deben unas cuantas, así que... Por lo menos, dos bolas negras en la misma caja. A ver. Va. Arquero encima. Madre mía. A farmear. Durbar. Dubra. Acá. Y viejo encima. A farmear. A ver este. 31 años. Bueno. Vino el PAMI. Para los de otro país, PAMI es una obra social de jubilados acá en Argentina. Bueno, a ver si acá salen tres bolas negras juntas. Ya me deben. Me deben tres bolas negras. En seis pack no tocó una, hermano. Bueno, esto es un robo. Decime que Richard hizo un problema. No, del Chelsea, no. El 11, 15. No tengo idea. Pedro. Madre mía. Otro más del PAMI. 32 años. Bueno, este Martínez por lo menos. No es de los jovencitos, pero me gusta. Me cae simpático este. Mirá la velocidad que tiene. Finalización bastante bien. 32 niveles tiene todavía para subir. Algo de equilibrio. Bien. Sabe pegarle con las dos piernas. Aunque no la usa mucho la izquierda, pero no. Remate, penetoque, pase, penetoque, pase cruzado. Me gusta. Y a ver este Cleverley viejo. Palpa a mí. Bueno, gente. Hasta acá llegamos. Voy a empezar a juntar más GP. A ver si podemos sacar algo bueno de esta caja. Y bueno. Veremos también el próximo video haciendo aperturas en la caja del Liverpool. Y probando lo que nos salga de ahí. Principalmente giro a Salah. Robertson. Y quién era el otro que estaba por ahí dando vuelta. Que ahora no me acuerdo. Mané no estaba. Si no, también hubiera... Estaría bueno que me tocara. Ah, Iván Díger. Por favor. Falta de respeto. Me estaba olvidando de lo más importante. Bueno, gente. Gracias por pasarse. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.